Pues aquí estoy con los nervios de punta, por primera vez estoy sacando pichoncitos nuevos míos y pichoncitos que no son míos, unos de Mississippi, otros de Michigan y otros de Tennessee, so ojalá y primero de los que todo salga bien, ese que se echa a huelar ahorita es nuevecito, es su primera vez afuera, su primera vez, so tan nerviosos al igual que yo y a lo mejor yo más que ellos. Ojalá que primero Dios y todo, todo nos salga bien, todo nos salga bien, no sean espantados ni nada, mientras todo siga así va a estar bien todo bien, ya salió uno que no es de aquí, su primera vez va a salir, su primera vez, ahí está, ya va a bajar, ya va a bajar, eso es, es su primera vez saliendo. ¿Este qué? ¿Qué se trae? ¿Qué se trae? No hagan olas, no lleven al Gavilán, no lleven al Gavilán caradas. El chico me pone los nervios en punta, punta, ay nanita, ok, vamos a relajarnos un ratito. Gracias a Dios, gracias a Dios, gloria a Dios, está hermoso el día, está perfecto, tenía yo un poquito de miedo porque mi casa estaba lleno en la mañana, yo pensé que a lo mejor iba a estar bueno, pero gloria a Dios, está perfecto. Aquí están los machos, se van a ir primero, come on boys, vámonos, eso, se fueron los machos, ahí van, ahí van los machitos perrones. Voy a manejar hasta la siguiente salida, como una milla y media más, para dar la oportunidad a que los machos lleguen a la casa y mi hijo tenga chance de encerrarlos. All right, vámonos a manejar. Hola, hola, buenas noches compañeros colombófilos, Narciso Barrera, Barrera Speech and Love. Esta vez quiero enseñarles nada más o dejarles saber en lo que vamos o cómo vamos. Creo yo que estamos entrenando las palomas adultas muy mal, muy mal, la verdad, yo sé que no estoy entrenando correctamente, pero no tengo otra opción, por desgracia no tengo otra opción. La semana pasada les di, el primer carreterazo que les di no fue chiquito, no fue de 15, 20 millas, fue un guamazón de 60 y tantas millas, 62 a los machos, 65 a las hembras. Lo hicieron mal, llegaron tarde, pero llegaron, todos llegaron, una que otra llegó un poquitito tarde, más de lo de normal y todas llegaron tarde, se tardaron un ratito, pero era obvio, verdad, era obvio. Las palomas desgraciadamente no están en condición física perfecta, sí vuelan en el palomar, pero poquito y no diario, un día sí, un día no, un día sí, un día no. En la mañana, un día saco en la mañana las hembras y al otro día saco a los machos y así, no puedo sacarlas muy tarde en este momento porque el gavilán está tremendo. Cada que salen las hembras, los animales, me mata, me mata uno, me mata otro, entonces no puedo estar arriesgando a mis animales ahorita. O sea, mientras el gavilán no se calme, voy a tener que irme a llevármela así, les digo, les di 60 y tantas millas el martes pasado. Entonces, hoy, y les digo, otros días les ha dado poquito, poquito aquí, poquito allá, lo poquito que he podido, ayer llovió, hoy llovió, no salieron los animales, pero mañana, este, voy a descansar y voy a, me voy a apoyar en mi camarada Osmani, le hablé a Osmani, hablé con Osmani, Osmani va a entrenar mañana 50 millas, entonces le dije, brother, llévate mis palomas, me dijo, carnal, ya sabes, tráemelas, entonces, no se las quise llevar mañana porque luego lo despierto muy temprano, entonces mejor que se levante tranquilo, tome su cafecito y todo, entonces mejor se las llevo ahorita de la tarde, son las, casi las 6 de la tarde ya, tuve que llegar con su casa como a las 7, son 34 millas para mí, pero, 34 millas para mí de su casa, pero, tengo que ir en callecitas pequeñas, entre los ranchos, entonces me tardo casi una hora de, de llegar ahí, pero, en fin, entonces mañana, primero Dios, le vamos a dar, este, 80, 80 y tantas millas a las palomitas, yo sé que no es correcto, yo sé que no, no está bien, pero es lo que hay, es, es la oportunidad que, la oportunidad que tengo, o, ni modo, quizá la primer carrera, la segunda carrera, las palomas lleguen mal, un poco mal, son 172 millas para mí, entonces, está, está medio, si, ya, ya pesa, 100 de dos, esas millas pesa, espérenme un segundo, déjenme apagar el aire caliente, que me vengo achicharrando, un segundito, ahora sí, ahora sí, ya prendimos el aire frío, estaba, trae el aire caliente, y está, este, se estaba calentando acá adentro, este, entonces, les digo, eso es lo que, lo que tengo, por desgracia a mis animalitos, no los puedo enterar muy bien, y, ni modo, estoy, yo sé que lo estoy haciendo mal, estoy haciendo mal, pero, hacemos, estoy tratando de, 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 de salvar lo que puedo, verdad, eh, he perdido varios animales, gracias a la, al camarada Mica Milán, cada que sale, me los ataca, me los lastima, me los mata, antier, saqué, no había sacado mis pichones por unos días, antier, antientier, saqué los pichones en la tarde, todo estuvo perfecto, todo tranquilo, los he sacado muy tarde, y estuvo tranquilo, se metieron, eh, al siguiente día los volví a sacar, pero, por desgracia, bájatelas, cayó el gavilán, como siempre, no atacó directo, porque yo estaba ahí, y estuve haciéndole ruido, y estuve haciéndole, ahí, meneando las manos, y qué sé yo, pero sí, sí se acercó a la casa, y se paró en el árbol, entonces, los pichones se aterraron, y todos pegaron el brinco, y ¡fum!, salieron volando, entonces, varios pichones se quedaron afuera, pero regresaron al otro día, pero un pichón, yo lo vi que el gavilán, lo vi a lo lejos, que el gavilán iba pasando, y llevaba un pichón entre las patas, o, yo pienso que este tonto se paró en un árbol, y ahí dijo el gavilán, presta, pa' acá, y me bajó otro, tengo, les voy a enseñar un video, tengo un pichoncito, súper exageradamente inteligente, inteligente, lo saqué, lo metí el sábado al palomar, de pichones, el sábado en la tarde lo metí, el domingo en la tarde, salió afuera, lo saqué, y el pichoncito salió, como si ya había salido, ya había salido no sé cuántas veces, se pegó el brinco, hasta la casa, con unas alitas chiquititas, 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 todo peludo, brincó hasta la casa, regresó al palomar, luego vino, venía, me seguía a mí hacia, en el trampolín, y andaba tras de mí, tras de mí, tras de mí, y me sorprendió, animalito bien chiquito, su primera vez, súper inteligente, súper inteligente, al otro día lo volví a sacar, el animalito, hermoso, viene, va, chulada, chulada, se los voy a mostrar, porque les saqué un video, de verdad que nunca, nunca en mi vida había tenido un pichón así como este, ojalá, ojalá que sea una buena señal, ¿verdad? Su hermano, su hermano, quedó en el número, en lugar 72 o 62, en Cuevas Clásica, en la carrera final, ganando una feriesota, de una feriesota, una feriecita, se ganó una feria, se ganó un dinerito, y este, y voló las 400 millas, lo hicieron bien, lo hicieron bien los animalitos, y este pichoncito es hermanito de ellos, o de él, este, y me tiene así como, ¡ay! bien emocionado, ¿verdad? Ojalá que, ojalá que sea algo, algo bueno, unos dos cracks, que salen a veces, pero súper exageradamente inteligente, nunca en mi vida había tenido un pichón así, de verdad, nunca, hasta ahora que salió el tremendillo, viene el latocito, y anda atrás de mí, me sigue, y me sigue, y me sigue, y yo no lo enseñé, quizás solamente por, porque yo les daba de comer en la jaula, donde estaban sus papás, y él se daba cuenta que yo era el que les daba de comer, no sé, pero él andaba ahí tras de mí, tras de mí, tras de mí, so, le voy a enseñar el videíto, de mis pichoncitos, cómo está la cosa, y ahí estamos, ahí estamos, este, gracias a Dios, seguimos dándole, todo está, todo está perfecto, solamente, ya saben, el gavilancito que nos, que nos trae en jaque, y ni modo, no podemos hacer nada, yo vivo en medio de la ciudad, en medio de la ciudad, no puedo hacer ruido, mucho ruido, no puedo usar silbatos, no puedo, porque aquí en Estados Unidos, en cuanto un vecino, se te, te reporta con la ciudad, chafiaste, te meten, te meten muchos problemas, te quitan tus animales, sean perros, sean lo que sea, si un vecino se queja de ti, la ciudad llega, y puedes, puedes perder tus animalitos, te hacen que los saques, entonces, yo para evitar eso, llevo 23 años, 22 años, en esta casa, con palomas, y hasta ahorita, no, no he tenido problemas, gracias a Dios, siempre me trato de portar bien, entonces, procuro no, procuro no, este, no torear a los vecinos, verdad, hacer ruido, o que, que vean que ando haciendo ruido, que los palomas andan parándose en su casa, o algo así, siempre, siempre trato de evitar eso, este, bueno, déjenme seguir, vamos a dejar a las palomitas con el hermano Rosumani, y a ver qué pasa mañana, primero Dios, primero Dios, ojalá, ojalá les sirva, las afloje, y las siguientes semanas, pues voy a, voy a intentar, quizá el martes, miércoles, quizá el martes, saquen la mañana, a las palomas, las hembras a volar, y a los machos les doy carretera, y el miércoles, saca a los machos a volar, y a las hembras les doy carretera, o al revés, y así, me quedan solo dos semanas, son 172 millas, ya salgo, ya pesa, entonces, pues, de modo, les digo, yo sé, me van a criticar mucho, van a decir, oye, qué tonterías haciendo, pero no me queda de otra, tengo que trabajar, yo tengo que trabajar, y los días que tengo protetida, me llueve, o el gavilán, me lastima mucho mis animales, los mata, entonces, ya, mi equipo, solo traigo 13 y 13, 3 hembras, 13 machos, y no quiero perder más, son animales de mucho valor para mí, han sobrevivido otras temporadas, en pichones, en adultas, y créanlo, me duele mucho perder un animalito de estos, entonces, pues, hay que llevársela con cautela, y no cometer errores, para que no me los mate el gavilancito, verdad, ahora mis amigos, mis hermanos, Dios, Dios me lo bendiga, vamos a seguir manejando un buen rato, y después seguimos con lo que sigue, bye bye. En tantos años que llevo de palomero, nunca había tenido un pichón como él, tiene, no, ni siquiera salas tan grandes, tan chiquitito, chiquitito, y mírenlo, aquí anda conmigo, va y viene, pero me sigue mucho, yo no sé por qué, quizá porque veía que yo le daba de comer en la jaula, donde estaban sus papás, no sé, pero es bien abusadísimo, súper abusado, va, viene y todo, mejor, más abusado que todos aquellos grandulones, miren, y lo bien chiquitito, y aquí anda, miren más, todo peludo, será una buena señal, será buen pichón, quién sabe, pero me agrada, me gusta, pichoncito bien, bien inteligente, si mandara yo a carrera de dinero, a este lo mandaría yo sin pensarlo, no voy a mandar, pero a él, él lo mandaría sin pensarlo una sola vez, está perrón el canijo, y de sus papás buenos, él es hermanito del palomo, que ganó dinero en Cuevas Classic, y voló hasta 400 millas, en la final, que no era el 72 lugar, algo así, y ese es su hermanito, mírenlo, chulada de maesprieto, pues mis hermanos, no, no pude grabar la llegada de las palomas, las soltaron a las 8, como a las 8, 39, algo así, y este, yo la estaba esperando, pero ya tenía que meterme a bañar, y me metí a bañar, cuando salí, ya los machos ya estaban adentro, ya habían entrado, y, las hembras llegaron despuesillo, pero no las, no las grabé, venían algunas palomas, como las de mi amigo Smanny, cuatro palomitas, se pararon arriba de palomar, entonces me concentré en eso, de, tratar de, que no se metieran en palomar, y que se fueran a su casa, y ya no, no se me chispoteó grabar, algo que noté muy bien, es lo bueno, es lo, por eso hay que, checar muchos, muchos detalles, miren, unos pichones, el año pasado, en la carrera de 300 millas, o algo así, era de 300, para mí eran entre 297, algo así, tuvo dura, 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 dura la carrerita, de conviento de frente, y, mis dos primeras palomas que llegaron, fueron unos wigs, un macho arenoso, y su hermana, dos hermanitos llegaron ese día, en esa carrera durita, y los demás ya llegaron después, pero ellos, llegaron con un buen boquete, bueno, ayer, eh, Osmani soltó mis machos, con sus hembras de él, y 15 minutos después, 20 minutos después, soltó mis hembras, pero cuando, llegaron aquí los palomos, con los machos venían dos hembras, una hembra, una hembra, dos hembras de dos años, ya, ya tienen dos años, eh, una hembra weak, con Sion, y su hermana, dos hermanas, llegaron con los machos, como, como, como fue eso, no sé, pero, ayer fue una carrita dura, traían viento, muy, había, hacía mucho viento, traían viento de, en un hombro, y de frente, y, eh, fue durito el, el entrenamiento, para, fueron 85 millas, 85 millas, eh, las palomas lo hicieron muy bien, muy bien, no me puedo quejar, el primer día que las solté, las, las llevé a 65 millas, 62 millas, 65 millas, y, les costó, les costó mucho, mucho, llegaron bien desechas animalitos, llegaron muy tarde, muy tarde, ayer llegaron bien, llegaron decente, buen tiempo, muy buen tiempo, menos de dos horas, ya estaban aquí, le digo, con el, con un vientazo, que estaba duro, y fue durito, pero, con las, con los dos, con los machos, llegaron dos hembras, wey con sion, como, no sé, pero cuando yo salí, me salí de bañar y todo, y salí, los machos se acababan de meter, exactamente a las 10, 10 de la mañana, como fue, ajá, creo que si a las 10 de la mañana, algo así, cuando salí, ya los machos ya estaban adentro, y dos hembras también, y las hembras se soltaron después, que los machos, esos animalitos, algo tienen esos, esos palomos de gran, larga distancia, cuando se pone muy difícil, es cuando ellos mejor entran, ya lo probé, esas familias, este, no son las más veloces del mundo, pero cuando se pone durito, son las que llegan muy bien, muy bien, pues, en fin, me llegaron, les digo, les llegaron dos hermanas, traigo los bichones afuera, traigo mis chocitos afuera, algo les espantó, creo que nada, creo que no hay nada, cualquier pájaro los espantó, ajá, y este, y mis animalitos, pues lo dijeron bien, les digo, no estoy, no estoy muy, 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 muy satisfecho, con lo que estoy haciendo, pero, pero ahí van, ahí van, mañana, hoy descansaron, no los saqué para nada, porque les digo, estuvo medio grito, mañana, primero dios, a primerita hora, casi oscuras, voy a sacar a los machos, y después voy a sacar a las hembras, el miércoles va de nuevo, no sé cuánto le vayamos a dar, otras 85, 90 millas, no sé, pero igual, primero van a soltar los machos, mis machos, con las hembras de Osmani, y después, las hembras de Osmani, con mis hembras, con las hembras de Osmani, con los machos de Osmani, fue un buen ejercicio, les digo, aquí llegaron palomas de Osmani, o sea que, si bien irían una carrera, esas palomitas se hubieran perdido, ahorita, con ese entrenamiento, esas palomitas corrigen esos errores, tratan de corregirlos, por eso que hacemos eso, pues si no, me falta un macho, perdí un macho, me falta un macho, y creo que una hembra, me faltan, no me duele, ni modo, así es esto, con la entrenada, fue difícil, lo duro, lo que quieran, pero todas las palomas lo lograron, todas las palomas llegaron muy bien, se me faltaron esas dos, no sé qué pasó, pero ni modo, ni modo, así está la cosa, y este, vamos a seguir entrenando, vamos a seguirle dando, mi primer carrera es el 29 de marzo, un 30 de marzo, es mi primer carrera, so ya estamos ahí, más o menos, más o menos, acabo de sacar, saqué mis pichones, pero ya, está frío, ya se metieron, solo un pichoncito por ahí, un arenoso, por ahí anda en el aire, creo, parado, no sé dónde anda el ganijo, pero al ratito baja, o mañana, ajá, pero así es, así es esto, Dios me lo bendiga, muchos hermanos, este, perdón si no les pudo mostrar muchas palomas, pero, este, seguimos, ahí seguimos, ahí seguimos, después he ido con lo que sigue, bye bye, ¡Gracias!